qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m y en este vídeo pues les voy a compartir un poquito de lo que aprendí por en los noventas uno de los primeros ritmos que aprendí que fue del grupo pegaso este cuando estaba la onda pegacera grupo topaz y pues muchos grupos que salieron por allá que si no estoy equivocado de monterrey cuando se vino pues esa moda no de la onda pegacera yo tenía un amigo aquí en eeuu que él tocaba con sus hermanos y se llamaban grupo peligro sólo para marcos mardonio que fue uno de mis primeros maestros en la batería y pues yo creo que él fue el culpable de que me gustara tanto pues esta onda de la batería porque yo los iba a ver a tocar y este pues me gustaba pues el ritmo el sabor que le ponían y por supuesto cuando tocaban los de pegaso cuando tocaban los de topaz pues me encantaba ver cómo pues meneaba los palitos no aquí en el en los contratiempos y eso fue este pues uno de los inicios que me incitó no aprender batería así es que pues voy a tocar un poquito de de pues de la onda pegacera de lo que aprendí los primeros ritmos que aprendí este a ver si me acuerdo ya hace mucho que no no toco los ritmos han evolucionado bastante ya casi nadie toca de esta manera pues ya ahorita es diferente pues diferentes generaciones ya diferentes fusiones musicales que han cambiado un poquito los ritmos de cumbia no pero este es uno de los primeros ritmos que aprendí cortas los voy a decir y ustedes pues me comentan se suscriben a mi canal le dan like y lo comparten así que este es el ritmo pegacero que aprendí en esa época el primer ritmo que aprendí básico pues fue este el de tocar solamente con los contratiempos pues un ritmo base con el pedal y los contratiempos de que más que nada pues al principio pues si me gustaba bastante tocarlo aunque se es sencillo pero pues para mí me causó un poquito de dificultad porque querían que matizar el ritmo porque a veces yo tocaba así digamos así pero pues no había matiz en el ritmo entonces tenía que matizar con el pedal y los contratiempos para que se oyera maciza la canción entonces sería así entonces ya aprendiendo todo este ritmo este ritmo ya matizado pues ya empecé a combinar este los los palitos que bailaban sobre los contratiempos no que es lo muy muy usual de grupo pegazo de grupo topaz de algunas agrupaciones de esa época entonces le empecé a bailar los las baquetos o los palitos sobre los contratiempos que pues de repente también lo usaba temerarios cuando tocaba sus canciones en las cumbias entonces esto fue una moda en esa época de tocar los contratiempos combinarlo y usualmente cerrar en un tambor o en la tarola ese era pues muy básico en esa época entonces tocábamos por decir así un dos y cerrábamos en el tambor eso era muy básico de que aletamos un platillazo por decir eso era pues lo bonito de esa época que te dabas por decir ya el cierre para seguir con el ritmo y en esta época pues he visto muchos bateristas que ya no lo hacen pues ya tocan un poquito más derecho o le meten pues un resto de cosas a la batería, a los ritmos y pues está bien es muy bonito no saber que puedes tener la agilidad de meter tantos figuras en la batería pero pues a veces he visto que de repente pues si saturan demasiado a veces las cumbias, le meten demasiado no le dejan espacio a veces digamos al guitarrista o al pianista para que se luzca o al cantante que se meten demasiados redobles pero pues eso era más o menos lo básico que se tocaban en esos tiempos muchos me van a decir pues ya estamos en otros tiempos pues si estamos en otros tiempos ya este pero pues aún de todos modos la música simple siempre le va a llegar a la gente entonces después de ahí pues que cerrábamos pues ya empezábamos a aventar un sincopado no por ejemplo vamos a hacer el sincopado que aventar un sincopado esto era muy clásico en el grupo pegaso este que aventaban ese tipo de redobles para caer al ritmo ya otra vez si notan este grupo pegaso casi nunca utilizó este tipo de ritmos por ejemplo de los contratiempos abiertos a lo mejor estoy equivocado pero a muchos de los temas que escuché de ellos casi nunca utilizaban el contratiempo abierto como para otro tipo de cumbias por ejemplo ese tipo de ritmos pues nunca lo utilizaba pegaso usualmente pues siempre ellos eran un poquito más derecho más derecho al ritmo y pues la variación que hacían con el contratiempo pues era esto que les acaba de mostrar entonces ya tocarían una canción por ejemplo ya completa sería así pausa pausa y eso pues fue uno de los primeros ritmos que aprendí del grupo Pegaso que realmente pues me ayudó bastante, me abrió los ojos para pues más que nada para ser un poquito más creativo en la batería y pues de ahí ya empecé a aprender otros ritmos ya cuando se vino pues la otra oleada grupera como fue lo de que llegó grupo mojado, que llegó grupo liberación que pues iban por el mismo estilo pues de tocar así en el contratiempo pero ya fue un poquito cambiando la modalidad ¿no? por ejemplo yo aprendí mucho del grupo mojado este tipo de tocar en el contratiempo lo abrían más que nada pues en el digamos en cada medaleo lo abrían entonces ya como que le daba otro saborcito más cumbianbero ¿no? y pues ellos si utilizaban el contratiempo abierto porque ellos vienen básicamente de la escuela de Rigo Tobar de por allá de Matamoros entonces ellos si eran un poquito más cumbiancheros ¿no? entonces ellos si le metían otro toque, otro toque a las canciones aunque aún así de todos modos seguían tocando en el contratiempo algunas canciones cumbia romántica y pues así es como fui expandiendo pues algunos ritmos ya después de ahí pues ya empecé a aprender este pues ritmos un poquito más diferentes por ejemplo ya después escuché este ritmo muy sencillo pero básico no sé si lo han escuchado por ahí este ritmo también es de cumbia pero es un ritmo como más digamos más limpiecito este esto lo utilizan mucho como por ejemplo Campeche Show todos los grupos que utilizan como muchos metales este he escuchado este ritmo con ellos entonces es otro ritmo también que está bonito este yo se lo escuché también bastante a un grupo de Guerrero que se llama o se llamaba Coyuca 2000 que ellos estuvieron tocando pues aquí en el área de California y este yo le miraba muchas cosas a ese baterista de que tocaban por allá en Guerrero y este uno de los ritmos que aprendí pues fue este tan sencillo pero pues también está muy sabrosón ese es otro ritmo pues básico y hay muchos ritmos de cumbia como les digo hay muchos ritmos ya diferentes que pueden utilizar o que les gusten a ustedes pero básicamente con el que yo aprendí pues a tocar este cumbia fue con el del grupo Pegaso ya de ahí pues ya empecé a escuchar al grupo Mojado que empezó a traer unos ritmos más guapachosos y pues de ahí hasta la fecha no que también aprendí pues ritmos norteños este ya la cumbia clásica norteña que ahorita no la puedo tocar estoy al revés aquí pero fue uno de los primeros ritmos que aprendí algo clásico de los noventas así es que pues este video solamente quería compartir un poquito de esta experiencia esperando les haya gustado este video y si les gustan este tipo de experiencias después les puedo compartir otros ritmos que he aprendido ya sea de baladas, ya sea de rancheritas, norteñas y como les digo yo no soy un gran baterista pero sí les puedo compartir lo poquito que sé y ustedes si les gusta pues ahí va a estar el contenido para que lo apoyen así es que gracias por ver este video gracias por conectarse y por supuesto los invito a que me sigan en mi página de Facebook Arreglos de Poca M en mi página de Instagram Arreglos de Poca M y por supuesto aquí en YouTube Arreglos de Poca M suscríbanse y pues ya viene más contenido para todos ustedes así es que como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 ch